Al registrar hoy, Kiko Munro, su candidatura a la Alcaldía de Puerto Peñasco, Sonora, ofreció retomar el rumbo del desarrollo y con oportunidades para todos. Vamos a recibir los documentos que se requieren para el registro como candidato a la presidencia municipal de Puerto Peñasco. En este caso, con un candidato. Pero también no podemos aflojar porque no le podemos dar un respiro. Es necesario el trabajo. Y este día en especial, el 12 de marzo, vamos a recibir los documentos para uno de los beneficios importantes de Puerto Peñasco. En el que entenderá próximamente la campaña. Pero hoy, inicia el registro y la pre-campaña de nuestro amigo y compañero, Ernesto. Un roloco, sí, aquí. Bueno, un roloco. Y es necesario decirle que esto no es fácil, esto es de trabajo. Él ya tiene experiencia y sabemos que tiene la gran oportunidad porque ya sabe cómo le tiene experiencia. Es gracias también a mi partido que me da la oportunidad de buscar retomar el rumbo de Puerto Peñasco y hacer una gestión que merezca el orgullo de la institución. Bueno, claro que para mí es un motivante, un sacrificante que me permita criticar en esta ocasión. Y voy a hacer un compromiso. 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 pues nos dedicaremos también de manera a la comunidad de los ciudadanos.